Berta Castilla cumplía el pasado 20 de febrero un siglo de vida y lo celebraba días después en el Cortijo El Diente, el lugar donde pasó su infancia y parte de su juventud, junto a sus hermanas Pilar y Elena, a su hermano Augusto y a sus padres Gertrudis y Juan. Para celebrar este aniversario especial se han reunido su familia y gran cantidad de amigos. Una de sus nietas, Siri, ha preparado una de las sorpresas que más ha disfrutado Berta, un coche de época como el que conducía ella desde que en el año 1937 se sacase el carnet de conducir. Un 20 de febrero de 1919 nací en la calle San Nicolás Berta Castilla. Ha hecho hace poco, esta semana, 100 años. Berta, ¿qué recuerdos tiene de ese San Roque de principios del siglo XX? Pues mira, he hecho unas impresiones buenísimas de San Roque, pues lo pasaba muy bien con mis primas y las amigas y desde el Cortijo pues íbamos a San Roque, los domingos, por ejemplo, a misa y después a pasear por la Alameda. Pero Berta, ¿usted vivía en el Cortijo El Diente? Sí, mis padres y nosotros, mientras fuimos chicas, ya después, ya mi hermana Pilar y yo, nos fuimos a la línea con una tía y estábamos en el colegio. ¿A qué se dedicaba su familia? ¿A qué? ¿A qué se dedicaba? ¿A explotar el Cortijo? Mi padre. La tierra, ¿no? Mi padre, el Cortijo, se llevaba ellos. ¿Que era ganadería, agricultura, que se sembraba? Mira, la ganadería, la siembra y todo. ¿Y cómo era San Roque en esa época, cuando bajaban los domingos a misa? Ah, pues a mí me gustaba mucho porque después de misa íbamos a la Alameda y en el templete pues tocaba la música, estaba muy bien. ¿Y en la línea se fueron a vivir con sus tíos? Sí, fuimos a vivir con una tía, estábamos en el colegio que hay en el ayuntamiento, que es de monjas, y por las tardes teníamos clases particulares. Ya sé que nos era un episodio muy agradable de recordar, Berta, pero la guerra civil le pilló a usted en San Roque, ¿no? En San Roque, ahí traigo una foto que nos hicimos en Gibraltar, unos días antes del movimiento, bueno, del movimiento de... ¿Del inicio, no de la guerra? Sí. ¿Visitaban Gibraltar a menudo? Muchísimo. Nosotros en Gibraltar siempre nos vestíamos, porque aquí no había corte inglés ni nada, y en Cacén nos comprábamos la ropa. ¿Y se llevaba bien la gente de Gibraltar con la de San Roque y con la de la línea, verdad? Nosotros con Gibraltar, un contacto estupendo. ¿Tenían amigos allí? ¿Qué familias, amigas eran? Amigas teníamos el hotel, no me acuerdo cómo se llamaba el hotel, pero vamos, la dueña era Isabel Peso, Peso. ¿Y era con la gente que mantenía más... Mucha mitad, ellos venían aquí a la finca muchos domingos. Cuando terminan de estudiar, en el colegio, en la línea, ¿qué es lo que hacen? ¿Se mantienen viviendo aquí, continúan viviendo aquí? No, bueno, ya fue el movimiento. Vale, ¿y qué pasó en esa etapa? Y ya nosotros, pues lo pasamos mal, como comprenderán, ¿no? Había muchos trabajadores que venían todos los días a ver zapateros, eran así, que no sabían de campo, ¿sabes? Que acudían a la finca, ¿no? Nos venían aquí, desde San Roque, andando, para trabajar en el cortijo, y ya era una época bastante fea. Y difícil, no me imagino. Ya nosotros nos fuimos a San Roque, porque teníamos casa en San Roque, en la calle San Nicolás. ¿De dónde usted nació, no? ¿De dónde usted nació? Desde donde yo nací, teníamos... mis padres vivían aquí, pero en San Roque tenemos casa. Y os volviste ya a San Roque, ¿no? En esa... Nosotros después de la guerra, no. ¿Qué hiciste después de la guerra? Pues después de la guerra, estuvimos en Gibraltar siete meses. Un mes en el Hotel Bristol. Y lo demás en el Palacio del Gobernador. Porque como por las fotos veréis, mi padre tenía mucha amistad con la empresa de cazadores y demás. La Talpejant. Pues cuando se enteró de nuestra desgracia, pues nos dijo que no fuéramos ellos. Y os acogió, ¿no? Durante esos meses. 22 de mi familia, 22 personas. Viudas y niños pequeños de todas las edades. ¿Y vuelven a San Roque después de siete meses cuando ya la situación aquí está mucho más tranquila? Cuando toman Málaga, ya nosotros vamos a vivir a la línea. Vale. Y estando en la línea venían a bombardear, gibraltar, apagaban las luces y las bombas caían en la línea. Eso lo he escuchado yo, Berta, también. Caían en la línea y mi padre cogió un miedo horroroso porque mi padre quedó, mataron dos hermanos y su hijo. Y un cuñado. Y estaría muy afectado, me imagino. Así que quedaron viudas, quedaron tres viudas, muchos niños pequeños. Y ya nos vamos, mi padre entonces, como tenía ganadería, pues conocía mucho a uno de Medina Sidonia. Y entonces nos busca a casa, en Medina Sidonia, nos vamos a vivir allí. Yo ya había conocido, yo ya tenía novio. Y ya nos casamos en el año 40 y nos vamos a vivir a Algeciras. En Algeciras hemos vivido 30 años. Que todos mis hijos son de Algeciras. Son algecireños, ¿no? Me va a contar la anécdota del coche, ¿no, Berta? De cómo se saca el carnet de conducir y de cómo le encanta conducir y muy deprisa, que me he enterado. Pues mira, me saco el carnet de conducir en el año 1937. Y me encantaba conducir y correr porque ya yo a mi padre lo llevaba al cortijo, daba una vuelta. Y de aquí arriende a mi padre un cortijo cerca de Algeciras, Botafuegos. Que ahora está la cárcel ahí. Y usted es la que se dedica a llevarle y acercarle. Y no le regañaba por correr tanto. ¿Cómo? No le regañaba por correr tanto con el coche. Ah, le encantaba. Ah, le encantaba. Ah, le encantaba a él también, a punto. Le encantaba con el coche en la clase de este. Porque tuvimos una temporada que era un valilla. Un valilla que las ruedas eran como las bicicletas ahora esas de campo. Así era, sí. Y de dónde salen esas ganas de querer conducir, porque en esa época Berta no conducía ni una mujer. Ah, la que teníamos con carne de conducir, ya veis que estaba tan adelantado todo el demás. La que teníamos con carne era Natalia, Lario y yo. Las únicas. La única de mujeres era la que se veía. Cuénteme su vida en Algeciras. ¿Cuántos hijos tiene? Tuvo. Siete. Siete hijos. Faltan tres, desgraciadamente. ¿Y cuántos nietos le han dado? Pues nietos, 17. Bisnietos. Ya vamos por bisnietos, claro, me imagino. Nietos, 17. Y bisnietos, 14. No, 15, 15. 15 bisnietos. Es que es difícil de llevar la cuenta. Ahora ya después me adelantó por rejec. Cuénteme, le preguntan los nietos y los bisnietos que le cuente anécdotas y recuerdos suyos. ¿Qué les cuenta a ellos? De todo lo que ha vivido. Sí, lo he vivido. Mira, a mi padre le encantaba hacer excursiones. Y hacíamos muchas excursiones a caballo. Y una vez él tenía familia en Gaussin, primos y demás. Y entonces organizó una excursión. Y fuimos desde aquí, desde el cortijo, fuimos a Gaussin a caballo. ¿Cuántas horas? Pues yo qué sé, salimos por la mañana y llegamos a las 5 o 6 de la tarde. Todos a caballo. A caballo. Sí, íbamos las tres hermanas, mi padre cuatro y el muchacho que iba con el encargado que iba para después de hacerse cargo en Gaussin de los caballos y demás. O sea, que antes del coche y eso también el caballo le gustaba. Ah, mucho. Nosotros a San Roque me he ido mucho al caballo. Al caballo. Después mis padres también tenían coches de caballo. Íbamos también a hidratar al cine. ¿Cuando aquí no había ni cine ni nada? Cuando aquí no había casi de nada. Yo eso lo recuerdo bastante bien. Con mucho cariño, me imagino. Y excursiones hemos hecho muchísimas al caballo. ¿Y por la zona de la bahía iban a la zona de Guadarranque, de Cartella, de Ajustera? A Puente Mayor. A Puente Mayor. Que también íbamos con, tenía en casa las Castellas del Pino. Íbamos a pasar los domingos, muchos de ahí íbamos a pasarlo con ellos. Que tenéis mucho recuerdo. Y nos bañábamos que también traigo fotos. En la playa de Puente, ¿no? Sí, en la playa de Puente. Cuénteme esa anécdota que se encuentran con alguien muy especial en un coche. ¿Cómo qué pasaba? ¿Se encontraron con alguien que había tenido algún problema con un coche? No, ¿con qué problema? Bueno, con el balillo, sí. Porque mi padre tenía que ir a un peso de ganado. Y resulta que digo, ay, pues el coche está muy mal de debate de esto. ¿Qué era? ¿Fallaba algo o qué? No, era el coche de, total que digo, mire, pues el coche no está para allá a Tarifa. O la carretera era nada más que de una, de un sentido, ¿no? Así que, pues no tenemos más remedio que irse a subir en el coche, se quedaba dormido. ¿Y usted conduciendo? Estamos más de freno, decía yo. Yendo para Tarifa. Sí, para Tarifa con una de curva y una de... A eso he ido muchas veces. Pero yo quería que me contase con quién se encontró, con alguien muy especial bajándose de un coche en San Roque. Yo me enteraba que usted incluso se encontró con Alfonso XIII, con el rey. Ah, eso era más chica. Más chica, ¿no? Entonces la carretera estaba por Arquiterana. Era de polvo, era polvo. Un camino, ¿no? Sí, la carretera. Y llevaban entonces guarda, polvo. Y en el coche, y en el kilómetro, 127, que estaba bajando ahí, vamos ya, ya era otro kilómetro. Ahí pararon, para descansar. Y total que pidieron agua y le llevaron agua, desde casa le llevaron agua. Que estuvieron... Porque él venía, era muy amigo de don Pablo Largo. Vale. Que vivía en Gibraltar. Que ellos tenían casa en la Argentina, en los Largo y en Tesorillos. Pero ellos venían a Tesorillos. Vale. Ha pasado unos días. De invitados, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo ve España ahora mismo? ¿Cómo ve España ahora mismo? ¿Cómo ve el país? ¿Cómo ha cambiado todo? Todo ha sido, mira, pues si yo te digo sin teléfono, porque tenía que ir al pueblo a poner una conferencia, o la se ha evolucionado muchísimo. ¿Qué es lo que más le llama la atención de cómo ha evolucionado todo eso? Sí, una evolución grandísima. ¿Pero qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que dice...? Por los teléfonos. ¿Sí? Los niños todos chiquitos y yo estoy manejando. Usted tiene móvil, ¿verdad? ¿Usted tiene móvil? Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, que se ha adaptado estupendamente, ¿no? Yo me he adaptado, sí. Y el tema de la televisión también le tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Porque de empezar a ir al cine en Gibraltar, a lo que tenemos ahora, ¿no? Nosotros, no sé, ha avanzado mucho. Mucho. Y San Roque está muy bien, muy bien. Muy bien también, ¿no? ¿Qué es lo que hace en su día a día? Está muy activa, que me he enterado yo que no para. Pues yo hago de comer muchos días. Me traigo, tengo unas chicas que me ayudan mucho, pero vamos, que a mí me gusta. Pero la mayor parte, vamos a hacer ella. Y, pero que me gusta hacer... Que está usted pendiente de la comida y de... Algo punto. También. Y siempre estoy activa. Y también me ha dicho que le gusta mucho el WhatsApp. ¿Sí? El WhatsApp en el teléfono. Ah, sí. Está usted muy... También. Es que es una manera muy fácil de comunicarse, ¿verdad? Sí. Ah, estupendo. Y usa las caritas y eso también, Berta, o no. Las caritas en el WhatsApp. Eso no. Eso no. Pues eso se lo tienen que enseñar. Ah, sí. Que el WhatsApp tiene unas caritas muy graciosas. Dígale a sus nietas que se lo enseñen. Ah, sí. Y a sus hijas. Muy bien. Berta, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Sí. Le damos las felicitaciones. Feliz cumpleaños por sus 100 años. Y que siga compartiendo ratitos con nosotros. Eso, pues muchas gracias. Encantada. Su enorme familia y sus amigos se reunieron en torno a ella para celebrar sus 100 años de vida. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, también se acercó a felicitarla y hacer la entrega de un cuadro conmemorativo de su aniversario. Muchas historias y anécdotas, momentos buenos y malos que compartir de un siglo de vida. Gran parte de esta vida es recorrida por las calles de San Roque. Con una memoria prodigiosa, junto a una visión envidiable, emociona ser testigo de cómo Berta desgrana poco a poco sus vivencias, buenas y malas, con una enorme serenidad. Única superviviente de esa generación de la saga de los Castilla. Gracias a ella, rememoramos una época lejana, todo un convulso siglo XX, pero que ella nos trae con una exquisita cercanía. Todo un privilegio compartir este ratito con Berta. Feliz 100 años.